Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. El 24 de septiembre de 1947, el Gobierno Nacional estableció en Boitá, frente al Cerro de Siatoya, el campo Antonio Nariño, que popularmente se conoció como las colonias penitenciarias donde relegaban a los antisociales para la purga de los delitos penales mayores a 8 y 10 años de prisión. Durante el funcionamiento de este campo, el vecindario observó con frecuencia el hurto de gallinas, chivos y otros animales de sus fincas, al parecer por parte de los presos que supuestamente se evadían durante la noche. Al finalizar, el Ministerio del Interior usó esas instalaciones como depósito y taller de maquinaria, y décadas después, el lugar fue dado en concesión a la Asociación de Choferes de la Tercera Edad, Azotet, que estableció allí un club con cancha de tejo por poco tiempo. El lugar quedó abandonado hasta su demolición en 2005 para dar paso a la ampliación de la doble calzada de la Central del Norte.